Bienvenidos, esto es TPF, textos para flashear, filosofar, fomentar, fermentar y quién sabe qué otras cosas. Este es el primer capítulo saliendo para Spotify, tenemos otros tres que están en YouTube y ahora la idea es salir para las dos plataformas. Para quienes están en YouTube van a tener las etiquetas, van a poder ver más o menos de qué se trata, pero para quienes están en Spotify les adelanto, tenemos una poesía sobre el olvido, un texto sobre la esencia de la mañana, una poesía sobre arquitectura brutal, después un texto perdido que hay ahí en medio, que encontré por ahí, y por último dos textos psicodélicos, donde la idea fue para cada uno escuchar una canción distinta durante una hora y media y después en ese estado meditativo o hipnótico escribir algo. Bueno, lo que pasó fue que yo venía preparando ese capítulo, el de la música originalmente y después me olvidé, fue hace mucho tiempo, tuve algunas situaciones por las que no pude grabar y me olvidé que existía, entonces empecé a preparar otro capítulo, digamos cuatro, pero después, bueno, me acordé que estaba este, que existía, y se me ocurrió mezclar todo. O sea, agarré los mejores de lo que había escrito para el capítulo 4 de la música y ahora, bueno, lo mejor de lo que había escrito para este nuevo capítulo 4 y en medio de ese texto que apareció cuando seguí buscando archivos, porque dije, bueno, a ver, ¿qué pasa? Ya que hay cosas que no esperaba encontrar, vamos a ver si hay algo más y encontré, sí, este texto bastante interesante. Bien, entonces la idea es que, eso, sabrán que siempre presento alguna temática, aunque sea, digamos, conceptual, pero bueno, hoy es más como un popurrí y que, además, eso fue, todo el material de hoy fue escrito en un lapso bastante amplio de tiempo, así que notarán la diferencia entre las distintas secciones del capítulo de hoy. Bueno, vamos a empezar, entonces, la primera es la poesía sobre la muerte de una realidad, o sea, el olvido es como la muerte de una realidad. Vamos. Hoy, mañana de frío gris, silencio cubre las plantas, se posa como rocío, descansa sobre mis ojos. Biblioteca hermética, sus libros no son leídos, las palabras olvidadas, sepultadas en penumbra. Hoy, repaso la fábula, camino a darle un fin, hay gritos y emociones, mientras ando en silencio. En el parque que rodea la biblioteca antigua, recuerdo por última vez lo que nadie recordará. Bueno, este texto tiene una historia interesante. Lo escribí antes de mudarme, o sea, estuve viviendo solo, en otras circunstancias, y entendí que, bueno, cuando finalmente me mudara y terminara con todo eso, esas vivencias, digamos, desaparecerían. Cuando me olvide de todo eso que pasó, ya no va a quedar nada de eso. Y lo loco es que después de que escribí esto, este texto lo perdí. Sin querer lo borré, lo había escrito, recordaba algunas partes, pero no podía recrearlo palabra por palabra. Traté de convencerme de que era lo mejor que podía pasar, o sea, es como una paradoja, ¿no? O sea, este texto estaba pasando la misma suerte de aquello de lo que quería hablar. Bueno, supuse que era el final adecuado para aquel texto, aunque, bueno, obviamente que lamenté que yo solo fuera testigo también del texto. Por suerte después lo encontré en WhatsApp, lo envié en un audio para compartirlo y pude reescribirlo de ahí. Y bueno, y acá se los traje. Después de esta mudanza viene este paréntesis, este silencio, esta meditación de la que habla del siguiente texto, que no tiene nombre, pero trata sobre la esencia de la mañana, así que podría llamarse así. La garza blanca reflejada en la pristina superficie del lago en donde está parada, es la mañana. La sensación húmeda y cristalina, la fragilidad del suave clima fresco, es la mañana. Esta fina película transparente, lenta y suavemente, se derrite y resquebraja al dejarse atravesar por el amable sol del amanecer. Y también es la mañana. Los árboles, al igual que el resto del parque, se dejan tocar por esta gentil luz, permitiéndole exorcizar sus misterios, exhibiendo ahora una faceta sumisa y dócil. Dócil como la superficie del lago que aloja la caricia del viento, creando un vibrato o ondulación sobre los árboles que refleja. Y de la misma forma en que la naturaleza acoge el deseo del sol, permite también ser penetrada por mi mirada. Se entrega sumisamente a mi percepción y sólo por eso puedo ver las cosas que así se dejan mostrar. La naturaleza permite ser procesada por mi conciencia, ser interpretada, modificada y alterada. Me permite discriminar sus componentes entre útiles e inútiles. Nos permite desmembrarla y elegir qué preservar y qué destruir. Se entrega por completo, se deja poseer sin límites, rendida, pero sin por ello perder su esencia. La blancura de la garza, el frío reflejo del lago, el silencio en el viento, la quietud de los árboles, la paz y el sol. El espejo de mi mirada y la llama en mi mente están cargados de esta esencia, la esencia de la mañana con la que este texto quiero impregnar. Bueno, no siento que tenga que aclarar mucho. Es un texto más bien, digamos, simple, sencillo, lineal, sensorial. Pero bueno, algo que me divierte mucho es percatarme de cómo surgen un montón de intereses míos de forma lineal, sin ningún tipo de aviso ni intención. Otra cosa que me divierte es encontrarme a mí mismo divirtiéndome con mis propias cosas como si no fueran mías. Creo que tiene que ver con un estelium de cuatro planetas que tengo, donde están Neptuno y Urano. Pero bueno, dejando atrás este chiste que no es gracioso y tampoco es chiste, vamos a lo que más tiene que ver con este capítulo. Lo siguiente es una poesía donde exploro otro tipo de intereses. Está más relacionado con el placer estético que me genera la observación de edificios, el sinsentido de líneas y puntos que presentan los edificios en el cielo de la ciudad. Y esto me remite también a Kandinsky. Creo que a él le gustaría ver estos paisajes urbanos. Y bueno, sobre ellos habla la siguiente poesía, más específicamente sobre arquitectura brutalista. Volúmenes espléndidos, distancias infinitas, velocidad en aumento, aceleración eterna. Secuenciada estructura, impoluta superficie, inignorable silencio, indiferente perfección. Luz fría y artificial, cubre los edificios, maquillaje sobre rostro, seda sobre piel desnuda. Hermosa, frígida ciudad, concreto, metal y cristal, arquetipo de futuro, lápida. Bueno, los que están interesados en las tecnologías musicales y temáticas afines habrán notado, encontrado, digamos, términos familiares o similares. Y es que me es muy difícil separar las cosas que me gustan. Y particularmente en estos aspectos, hablando de secuencias, de la dinámica, del movimiento, es directamente indistinguible. O sea, ver un conjunto de edificios es como ver una partitura, para mí. Bueno, de hecho, hablando concretamente, una partitura no me dice nada. Por ahí más una partitura analógica. Y por ahí viene más de por ahí, ¿no? Bueno, ya dejando atrás estas experiencias y para hacer la transición, antes de ir al material que originalmente escribí para el capítulo 4 y que después finalmente olvidé, vamos con ese texto perdido que no sé cuándo escribí ni a qué viene, pero que tengo muchas ganas de compartirles. El perfil de tu cara blanca, tan rígido como la oscuridad de la noche, la frialdad en tus ojos, más penetrante que el rocío de una mañana de invierno. De tus huesos refino el más profundo misterio al cual accedo a través de las resonancias generadas en tu cráneo, incitadas por tu voz. Tu lascivo diálogo te desnuda, la vibración en tus labios los humedece. No tengo ninguna otra voluntad más que la de descubrir lo que acontece en las células de tu sangre, recolectar la orquídea que crece en el pantano de tu mente. El tiempo no vale nada hasta que tu fuego lo quema. Mis sentidos no tienen sentido si con ellos no te percibo. Mi existencia es para atestiguar la tuya. Mil adornos y mil máscaras no pueden cambiar lo que sos. El sello aterciopelado en tu voz, tu cara más brillante que la luna llena, tus ojos, una confesión abierta pidiendo disciplina. No tengo miedo a perderme en tu oscuridad, no tengo miedo a tu niebla. Sos chispa y alimento de mi fuego. Quemo todos los velos, enciendo mis ojos y exorcizo aquello en lo que clavo mi mirada. Tomo tu mano, clavá tus uñas en mí. Mi sangre y tus huesos se unen como piel y saliva. Ardemos e iluminamos el mundo. Bien, y ahora sí, para terminar, pasamos a los textos originales para este cuarto capítulo. Como les había comentado, la idea era escribir bajo la influencia de un tema puesto en repeat durante mucho tiempo. Este primero lo escribí escuchando una canción estilo country, aunque también decían que él hacía un country psicodélico, bueno, no sé. Lo pueden escuchar y juzgar por ustedes mismos es Lee Hasselwood, Forget Marie. Libres caen las gotas sobre la tierra de la libertad. Todos mis recuerdos encuentran un lugar donde esconderse de la lluvia. Un anhelo espera el bondi a las tres de la mañana en una plaza del gran Buenos Aires. Los ojos se enfocan en todo mirando la nada. No conoce el cansancio y no conoce la victoria. La multitud avanza y pisotea las lágrimas como un periódico de ayer. Basura, palomas, indigentes y tristeza. Los ingredientes de cualquier ciudad. Descanso mi cabeza sobre el asiento de madera. Los pensamientos caen sobre mis ojos, como hojas sobre la vereda una tarde de otoño. Alguna vez hubo perfumes y colores. Alguna vez fuiste primavera. Ahora sos flores muertas y gélidas lápidas de granito impenetrable. Una luz blanca me ilumina mientras me quedo dormido en un rincón. Ojalá la tibieza del pavimento pudiera abrazarme, permitiéndome descansar en su oscuridad. Y engancho directamente el siguiente texto, también con la misma temática. Ahí vamos. ¿Sentiste alguna vez frío mezclado con calidez? ¿Alguna vez la muerte te habló al oído y te contó un chiste del doctor Tangalanga? ¿Alguna vez viste Coca-Cola derramándose en el cordón, formando un charco oscuro, que parece que un auto que perdí aceite pasó por ahí, ensuciando todo? ¿Miraste en la oscuridad de tu más profunda pesadilla y viste el brillo de los ojos de un perro amistoso? Cuando estoy acá bajo el sol no me importa que el tiempo esté pasando, que me esté haciendo viejo segundo a segundo, que miles de partículas de piel estén desprendiéndose de mí y cayendo. Quiero ver todas esas revistas de 1982, quiero tenerlas en la mano y pasar las páginas viendo imágenes sin leer nada. Quiero que el sol pegue en cada página y el brillo de las hojas me encandile un poco. Quiero tener calor y ponerme a la sombra, quiero ver ese cielo plagado de antenas y aviones, sin tantos edificios. La calma no está en tu voz, no está en tu actitud, no está en tu realidad y tampoco en tu persona. La calma está en lo que percibo y no sé de dónde viene. Puedo envolverme en toda tu oscuridad, puedo nadar en tu tristeza, puedo caminar en tus miedos, puedo hacer todo eso y salir ileso y feliz. El sol siempre brilla en mi corazón cuando estoy aquí, la brisa siempre es cálida, todo está vivo, incluso tu amargura suscita emociones que en ningún otro lado pude experimentar. Todo lo demás está vacío, todo lo demás es gris y sin sabor. Necesito de ese sol, aunque venga en forma de lágrimas. Bueno, ahí está el producto de unos estados meditativos. Podría citar a Cafiero cuando dice, yo hace gratis no le entiendo un carajo, lo he escuchado, desfaso, no me pega ni una imagen. Esto era escuchando Gary Neumann, una canción que se llama M.E. Es como el extremo opuesto, de lijaso, de música electrónica, fría, metálica, alienación. Pero sin embargo no creo que este cambio se vea reflejado en lo que escribí. Para los que están en YouTube estaría bueno si tienen ganas de compartir cómo piensan o cómo creen que podría impactarles a ustedes si hicieran este ejercicio de escuchar diferente música. Habrá una relación proporcional entre lo que están escuchando y lo que escriben, o no, para mí me parece bastante alineal. Si comparo estos dos ejemplos extremos de música country, música electrónica, lo que escribí no siento que tenga esa diferencia, esa polaridad. Por ahí es más importante cómo siente uno también, ¿no? O sea, esto que digo, música electrónica o música country, que en teoría son polos opuestos, pero ¿qué siento yo cuando lo escucho? Por ahí siento algo parecido. Bueno, llegamos al final. Esto es todo. Terminamos el capítulo 4. Me despido con alegría de compartir todas estas cosas. Mi nombre es Ezequiel. Un saludo. Chau.